Ante los constantes conflictos y polémicas que envuelven a la famosa agrupación de pop OB7, uno de sus más famosos integrantes, el cantante Kalimba, fue cuestionado por los problemas que existen entre sus compañeros luego de que diversos integrantes confirmaron que existen distanciamiento y diferencias entre ellos. Así, en entrevista con el programa de TV Azteca Venga la Alegría, el cantante confesó que algunos de sus compañeros no respetaron una regla primordial en la agrupación, revelando cuál fue esta importante regla de oro. Respetar al grupo es no sacar a la luz o no lavar los trapos sucios fuera, en este caso creo que algunos han roto esa regla y eso es lo que ha estado causando esa controversia, señaló el intérprete de Tocando Fondo. ¡Gracias!